Y desde Argentina, Toluca ya tiene a su nuevo refuerzo. El Toluca ha asegurado los servicios del talentoso mediocampista argentino Tomás Belmonte, de 25 años. El jugador debutó en 2017. Han pasado casi toda su carrera con el club Lanús, donde ha jugado 172 partidos, contribuyendo con 16 goles y 8 asistencias. Los Diablos Rojos y Lanús ya han llegado a un acuerdo y el club mexicano el 80% de la carta de Belmonte. Es decir, que en una futura venta, el 20% de la suma le correspondería al equipo argentino. La transferencia es venta definitiva y el mediocampista firmaría un contrato de 4 años. Esta misma semana presentaría los exámenes médicos correspondientes para poder incorporarse al equipo dirigido por Ignacio Ambriz. Con solo 25 años, Belmonte ha dejado una huella significativa en su país natal, Argentina, donde se destacó como uno de los jugadores clave del club Lanús. Su calidad y habilidades en el campo capturaron la atención de varios clubes internacionales, pero finalmente fue el Toluca quien logró asegurar su fichaje. El mediocampista ofensivo es conocido por su visión de juego excepcional y su capacidad para romper líneas defensivas. Con precisos pases, además de su despliegue físico y su agresividad en la recuperación del balón, lo convierten en un jugador completo y versátil en el centro del campo, que buscará pelear por un lugar dentro del once inicial de Ignacio Ambriz. En la apertura 2023 ya entró en su pausa por todos los equipos de la Liga MX que viajarán a Estados Unidos para disputar el amplio torneo de la League Cup. El Toluca se medirá en la fase de grupos ante 12 equipos de la MLS, el Nashville, SC y Colorado Rapids. En la apertura ocupan la novena posición, con 4 puntos en 3 partidos, resultado de una victoria, un empate y una derrota. Por otro lado, Toluca protestó la expulsión de Maxi Araujo ante FC Juárez. La directiva envió una solicitud a la Comisión Disciplinaria para que el jugador no sea suspendido, y para eso enviaron videos y documentos que esperan sean suficientes pruebas para que la disciplinaria no lo sancione. La Comisión Disciplinaria informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Toluca una solicitud de investigación por la expulsión del jugador Maximiliano Javier Araujo Vilches. Durante el partido disputado el pasado 16 de julio del 2023, una vez que esta comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente, y horas más tarde informaron lo siguiente. Se informa que en relación a la solicitud de investigación presentada por el Club Toluca, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del jugador Maximiliano Araujo, correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que es procedente dicha solicitud, por lo que el mencionado jugador podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial inmediato de la Liga MX dentro de la Apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!